¿Qué es el recurso humano? El tema del recurso humano es fundamental para un emprendedor y encontrar la persona adecuada. Cuando hablas con emprendedores siempre uno de los grandes problemas ha sido encontrar el recurso humano que te sirva, el que esté comprometido, el que puedas confiar en él. Después el tema de adopciones de tecnología, yo creo que es un buen momento de adoptar tecnologías, sobre todo si son importadas porque la puedes hacer al tipo de cambio oficial, es un momento de adoptar algún tipo de tecnologías. Y después la vida, muchachos, laburar 14 horas por día, no es otra cosa. Un emprendedor normalmente tiene un problema, sobre todo cuando le empieza a ir bien, que se enamora de lo que hace. Y un emprendedor tiene que estar enamorado de ser emprendedor, no de lo que hace. Entonces cuando lo que hace, muchas veces va bien, sigue haciendo lo que hace y en vez de buscar cuál va a ser el paso siguiente. Hay un libro tremendamente tonto que se llama ¿Dónde está mi queso? Que es tremendamente tonto, pero es muy interesante, por lo tonto que es. Porque es esta historia de que en realidad los ratones estaban comiendo queso tranquilo, se quedaron sin queso y salieron a buscar cuando se quedaron sin queso. Cuando uno lo que tiene que hacer es empezar a buscar antes que se quede sin queso. Un emprendedor hace eso, mientras algo te está andando bien, no estás relajado sobre lo que te está andando bien, estás buscando lo próximo que va a andar bien. Entonces, cuidado con enamorarte con lo que haces, vos tenés que enamorarte de ser emprendedor. Y quizás lo que haces hoy es A, y quizás lo que haces mañana es B, y quizás lo de A sirve en un momento y después no sirve más. Entonces, este es el principal concepto, no te enamores de lo que haces, enamorate de vos como persona, de vos como emprendedor, que es mucho más importante. ¿Querés que haremos un poco de tu libro? Ah, si yo puedo chivear. Obviamente. No, porque hay una cosa que es importante entender, yo soy emprendedor. Yo soy mi producto, lo que pasa es que mi producto soy yo. Entonces yo me produzco mi programa de televisión, yo me produzco mis charlas, yo me produzco el libro, o sea, en realidad yo soy un emprendedor que anda buscando oportunidades también todo el tiempo. Donde las charlas que hago también las voy adaptando en función del público que tengo. Tengo un público más joven, soy más distendido, tengo gente de directorio, soy más envolante, o sea, tenés que ver eso todo el tiempo. Entonces, yo entiendo los desafíos y en un momento tenés que hacer una cosa y en otro momento tenés que hacer otra. Entonces digo, ¿qué saqué con el libro? Primero me quería dar un gusto. Ya había plantado un árbol, ya tenía hijos, me faltaba el libro. Entonces, había escrito en libros colaboraciones, pero nunca tenía mi libro. Y lo segundo a mí me gusta enseñar. Y bueno, entonces traté de escribir un libro que sea fácil de entender. El tema económico yo creo que te da una herramienta fundamental para tu vida. O sea, mientras más entendés cómo funciona la economía, más te ayuda a vos. Y entonces, eso es lo que mezclo. Explico las cosas y después te doy algunos consejos personales para que relaciones lo que significa entender la economía del país, cómo te puede ayudar a vos. Y estas son las cosas. Porque la medida que sabés más, son más dueños de tu destino. Por lo tanto, la idea no es que las cosas te pasen, sino que las cosas las hagas pasar vos. Y esto es para eso que escribí el libro. Hay una frase famosa que es, tonto es aquel que no aprende de sus errores, inteligente es el que aprende de sus errores, y sabio es el que aprende de los errores de los demás. En la medida que uno lee y busca ejemplos, trata de aprender de ser sabio. Es decir, ¿para qué vas a cometer vos el error si ya otro lo cometió? A mí el error que yo más veo en la mayoría de los emprendedores que le va mal son los que se enamoran de su idea original. Esos, los cabezaduras. Un emprendedor es terco, terco en el sentido perseverante, pero no cabezadura. Aprende todo el tiempo. Y cuando las cosas van mal, lo primero que tiene que preguntarse a un emprendedor es, ¿qué hice mal yo? No, ¿qué está mal en los demás? ¿Qué le fue más marcador? ¿Qué hice mal yo? Y una vez contestando esas preguntas, después de seguir, y aquel que empieza un proyecto y al primer fracaso se desanima, todo bien, no es emprendedor. No todos son emprendedores. Una sociedad no vive con solo emprendedores. Una sociedad necesita emprendedores y necesita gente que labure, necesita gente que tenga más seguridad, que sea más sistemático, o sea, todas esas combinaciones. Pero un emprendedor es una forma de vida. No te enamores de tus ideas. Vos no insistís en eso. Enamorate de tu actitud. Y tu actitud es la búsqueda permanente. ¿Algo más que es? ¿Algo más del libro? Me parece que es. Ah, el libro. ¡Cómpralo!